Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que se estén cuidando. Acá les habla Hernán desde Bifoc, bifoc.com la página y en todas las redes sociales. Acá como podrán ver estamos con un Mercedes A200 línea nueva. Pantalla totalmente nueva. Miren lo que lindo. Lo que hicimos hoy es un trabajo, este A200 viene con CarPlay de fábrica. Entonces el cliente nos dice yo no quiero conectar el teléfono, yo quiero que en la pantalla original nos aparezca un GPS. Entonces lo que hicimos fue darle un GPS en pantalla original. Totalmente táctil. Como podrán ver, responde al instante todo bifoc.com Desde Bifoc damos total solución. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa a sus órdenes. GPS en pantalla original. Chao. 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 Chao.